En base a esta información, a los datos personales y datos sensibles, se ha generado mucha transversión, se ha generado dolo, se ha generado información que se consigue en la base de datos que ustedes genera que los delincuentes, los llámenes, los distorsiones, los empresarios, que generen problemas muy complejos, que se genera el bullying por internet, o bullying personal, ante todos esos factores, el Estado peruano ha generado dos iniciativas legales. La primera es la Ley de Devolución de Autos Personales, la Ley 29.733, cuyo reglamento modificado, su tipo de modificación, ha sido publicado el 22 de marzo del año pasado en el diario peruano. Y la otra ley, que fue muy debatible, es la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 30.096. La información realmente es el patrimonio principal de los negocios. Entonces, que esta información se venda, que esta información se manipule, que esta información se maneje de mala forma, afecta a la empresa y también afecta a la persona. El peruano tiene iniciativas muy buenas, está iniciando ya los aspectos legales, pero aún existe un desconocimiento de parte de las personas y de la empresariedad, sobre todo de la pequeña empresa. Y existen profesionales con respecto a seguridad y información, pero en Perú son pocos. Existen certificaciones, existen estudios con respecto a seguridad y información, pero aún no creo que cubramos la demanda que va a implicar para el cumplimiento de estas regulaciones. Con el número de empresas en Perú, yo creo que al momento estamos a un 10% de lo que podríamos cubrir, para poder avanzar la demanda que se viene en el 2015. Excelente, muy contento de que se toquen estos puntos, los profesores muy comprometidos están escogiendo temas de vanguardia, temas que no se tocan mucho en las instituciones. Los alumnos también están muy atentos y muy aptos a capturar y a participar en estas reuniones. Gracias. 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 Gracias.